El Ministerio de Educación del municipio de Boaco desarrolló una expoferia territorial con los estudiantes de primaria, secundaria y universidades. El reciclaje, innovación tecnológica, la agricultura y turismo fueron los temas que se expusieron. Es despertar en los estudiantes esa parte de la innovación, de la creatividad, de la cientificidad. Y esto tiene que ver con las nuevas metodologías del proceso de enseñanza y los nuevos tratados internacionales en cuanto a la educación. Los participantes demostraron su creatividad y habilidades en la exponencia de estos proyectos, utilizando como una herramienta estratégica para la sociedad. El nombre de nuestro proyecto se llama Demos Buen Uso al Material Reciclado. Entonces estamos con los papeles, los papeles de la botella, el cartón, dibujo o caricatura como Bob Bonny, el pato luca. Aquí pueden enseñar todos sus talentos que tienen, todo y lo que pueden hacer. Me parece una forma muy bonita porque así nosotros los estudiantes, hoy en día tenemos tantas innovaciones, tantas ideas que queremos exponerlas. Y que así un público sepa todo lo que nosotros queremos realizar. El proyecto de nosotros se basa en el estudio de nosotros mismos y también como en el reciclaje de piezas para tener una Nicaragua más limpia y un ambiente más sano. Por su parte los estudiantes universitarios enmarcaron en esta feria la atención profesional para generar empleos directos a la población. Tenemos ahí aquellos son los insecticidas orgánicos, tanto insecticidas para fumigar los plantillos como para contrarrestarles enfermedades a los animales. El proyecto en sí consiste en comprar una manzana y media de terreno para luego ubicarlo. En sí consiste también en traer trabajo a los pobladores de Boaco. Con imágenes de César Almendares desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.